Universia, red de información académica de referencia mundial en Internet, renueva su web con el objetivo de mejorar la experiencia de navegación de los usuarios y adaptarse mejor a sus necesidades. El nuevo diseño nos va a permitir reforzar nuestro posicionamiento como empresa líder en temas universitarios, pero además nos ayudará a fortalecer el vínculo con las empresas, a llegar a un mayor número de usuarios, más amplio y heterogéneo, y a dar un nuevo enfoque de contenidos centrado en el dato. Todo ello con una nueva imagen, más fresca, renovada y moderna, porque el nuevo portal introduce el diseño responsive para que puedas visualizar cada página optimizada en cualquier dispositivo. Podrás crear y compartir tus propios contenidos en vivo, acceder a becas, seminarios para empresas y universidades y sobre todo te permitirá encontrar prácticas de trabajo y un primer empleo. Cualquier información que necesites podrás encontrarla de manera mucho más sencilla, bien a través del buscador predictivo o de la búsqueda guiada. Como siempre, el portal cuenta con la información actualizada de los estudios de todas las universidades socias. Además, la web estará más ligada a las redes sociales para que desde la propia home puedas ver minuto a minuto lo que publica el canal de Twitter. Así es nuestra web, renovada, moderna y 100% responsiva. Entra ya en universia.net.